Y habíamos dicho que David Guapo iba a estar con nosotros, y está, está, claro que está. David, bienvenido. Señor Jauregui, siempre un placer estar aquí. Ha pasado tiempo ya, eh. Ha pasado demasiado tiempo, teníamos que hacerlo más a menudo. Más a menudo. Con lo bien que lo pasamos siempre. Este ratito, este ratito tan bueno. El niño 44 ya. Yo me quedé en la primera, la que iba a... En el niño, ¿no? En el niño, yo me quedé en el niño. Que salió el verano pasado y ya han hecho 44. Yo flipo cómo va el cine de rápido en día. Oye, por cierto, que chafardeando. He visto que tú te estás metiendo en el cine también. Estoy ahí, al final... No me preguntes cómo ha sido, un poco como toda mi carrera, ya me conoces. Todo muy preparado, meditado, años ahí pensando en ello. Fue una propuesta de Dani de la Orden, que es el director de la película Hicieron Nits de Stu y ahora hace Nits de Bern. Es que tú eres más de... Yo soy más de invierno. Sí. Y por eso me he quemado. Tengo aquí todo esto... Creo que te has pegado ahí un buen quemado ahí. Pero bueno, no hablemos de la estética. Y nada, me dijo que... Que a ver... O sea, él me propuso aparecer en la película, me pasó el guión y la verdad que es súper divertido. Y más, son como cuatro escenas o cuatro o cinco historias de amor. Y en esta en concreto, sí que la vi divertida y que podía hacerlo. Y digo, pues venga, si él confía, ¿por qué no? ¿Eres más actor de método o actor de...? De método, lo que pasa que es un método muy... Muy duro. Muy mío. ¿Y cuándo sale esta peli? Saldrá en... Pues en... En noviembre, diciembre. Tiene que salir en invierno. Sí. Pues en este inverno no tiene sentido. Si la sacan en agosto... Dice, ya, ¿qué campaña es esa de ti? A tanto de quién, ¿no? A tanto de la gente como loca. ¿Pero otoño, invierno o qué? Sí, algo falla ahí. Oye, a ver si te vas a pasar ahora como Dani Rovira al lado de la gran pantalla. No es algo que me desagrade, en verdad. Sí que... A ver, un poco... Como experiencia, ya hemos grabado y la verdad que me lo he pasado muy bien. Ha sido muy divertido. Mucho se tiene que torcer la cosa para que salga mala hora en el montaje. Pero normalmente siempre mejora. Entonces... No vaya a ser que recorten algo que no debían o qué. Correcto. O que pongan de más, que nunca se sabe. Luego generando expectativa. Pero sí que... No sé, a verme. A ver, sin duda. Y si veo que va bien, adelante. Para adelante, ¿no? También como no hay prisa a nivel de proyectos y todo eso... Mira, ¿no? El de ahí que se va a meter en el cine también. ¿Qué no lo iba a decir? En la gran pantalla. ¿Cómo te puedes ver en una pantalla grande ahí? Yo qué sé. A veces lo hago en casa. Como tengo un proyector, meto YouTube, digo... Yo creo que puedo. Quiero verme así. Yo lo veo. Hoy me veo así. Oye, tú tienes una habitación seguro en el Club Capitol. Las llaves las tienes también. Tengo una. La llamamos camerino allí. Pero ya lo tengo invadido. Ya lo tengo todo hecho ahí a mi manera. Desordenado un poquito. Mis carteles, sí. Tiro calcetines, calzoncillos, por ahí, como estuviera en casa. Y la verdad es que sí... Llevo ya un tiempecillo ahí. ¿Cuánto tiempo lleva ya en el Club Capitol? Cuatro años, prácticamente. Ya ves. A lo tonto, a lo tonto. Y empezó para dos meses. Y luego, pam. Me pasó como cuando me fui a Estados Unidos. Un par de meses y me quedo ahí. Y ahí te quedaste. Generalmente pruebas eso un par de meses y a ver qué pasa o...? Sí, sí, sí. Y a lo tonto, a lo tonto. Luego sí que es verdad que he ido cambiando el espectáculo y no he cambiado el título. Entonces, la gente no sabía que había cambiado el espectáculo. Claro, eso hay que decir. Pequeño detalle de nada, ¿no? Claro, eso hay que decir. Lo que la gente dirá, no, pero si yo ya fui a verlo. Ya fui, pues no. Ya he cambiado. Y ahora sí que he cambiado el título. Como diciendo, he cambiado el espectáculo. Esta vez sí, ¿no? Sí, pero luego este también ya ha cambiado. De cuando empecé este a ahora, también siempre voy a ir revisando. Vas añadiendo texto, vas haciendo cositas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Así que cuando llegue a volver, ya sabes. Pueden ir al Club Capitol. Claro. Y el que haya ido, que vuelva, que... ¿Cuál es mi cámara? Aquella. Puedes venir al Club Capitol cualquier día. Bueno, si vais de jueves a domingo mejor, porque de lunes a miércoles creo que está cerrado. Sí. Poder, pueden ir, pero no va... O sea, si vas a verme, tiene que ser... Pero tú estás, ¿no? Igualmente, porque esté encerrado. En mi camerino. En tu camerino. Tienes tirando cosas por los suelos para que quede eso decorándolo. Estar estás, pero claro, no estás ahí haciendo tu... No, no, no. No puedo estar todos los días ahí. Claro, estamos locos. Hay que dosificar. Oye, y claro, todo tiene un principio. Tú cuando empezaste, tú has pateado muchos bares. Te has pateado muchos lugares pequeñitos. Te he pateado todos. Sí, ¿no? No sé si me he dejado alguno. Si hay alguno que me he dejado que me lo diga. Y retomo un poco la época. Aquella época. Yo creo que hay un Guinness ahí, ¿eh? Sí. Yo creo que son récord. Todos los bares que habían, había pasado ahí guapo, ¿no? De todas zonas de España, de todo. Y es más difícil hacer reír a gente que no te conoce de nada, supongo, ¿no? Es como... Es más difícil, pero... Sí, no. Si lo haces muy bien, lo bueno que tiene gente que no te conoce es que puedes sorprender. Y el factor sorpresa te facilita mucho el poder hacer reír. Lo más difícil cuando te conocen es sorprender. A mí me cuesta... A mí no porque soy muy bueno, pero supongo que habrá gente que le pasará. No, pero sí que es verdad que cuesta mucho más sorprender cuando ya te conocen. Se piensa que en el Club de la Comedia he hecho mucho texto ahí. Entonces todo el texto que llevo a teatro es nuevo. Y intento no hacer nada de televisión para sorprender. Entonces ya, aunque solo sea ese proceso de crear texto nuevo y que funcione, eso ya es mucho más difícil que hacer en bares. Porque cuando estás en bares eres desconocido. Entonces, si eres gracioso, pues de repente la gracia de... El factor sorpresa, como fue el primer Club de la Comedia, fue eso. Fue un factor sorpresa muy bestia, pero una gran exposición. Es lo mismo que pasaba en bares, pero más a millones, a lo bestia. A lo grande. Entonces, eso jugó muy a favor. Ahora que soy más conocido, pues sí que he tenido que mantener ese nivel en televisión, que es lo más que puedo hacer, porque ya llega un punto de más... Quieras que no, ya no se puede. Pero sí que mantenerse, sí que es verdad que es más difícil que entrar, yo creo. Y eso es lo que hace la televisión. Te quita el factor sorpresa, pero sí que es más fácil porque ya vienen más predispuestos. Ya saben a lo que van, ¿no? Llamas de entrada, ya me conoces, entonces ya sabes que te hago reír, porque si no, ¿para qué vas a pagar una entrada? ¿Para qué bueno? A no ser que algún colega sepa que no le molo y le haga una putada y... Oye, y ventilas un poquito el lugar cuando entra la gente, lo digo por esos tres días que está cerrado. Camerino queda cerrado ahí, Camerino ni sale ni entra nada, yo y... Y ya está. Y es rápido, cada vez más rápido porque digo, uff, cómo... Cuidado que se va el gato. Y ahora cuando ves un teatro lleno, ¿qué sensación tienes? Bah, genial. Es una pasada. Y más cómo están los tiempos, porque la verdad que sí que cuesta mucho llenar un teatro y cuesta mucho a la gente también comprar una entrada. Entonces, de verdad que sí que es un esfuerzo que hacen y al final que valga la pena, que acaben contentos y que encima lo recomienden, ya es un logro. Es un trabajo muy agradecido. Oye, y me imagino que al haber pateado tantos bares ahora cuando estás ahí, valoras mucho más ese teatro lleno. Es como... Claro. El trabajo valió la pena. Sobre todo se valora el trato artístico. Sí que hay una cosa en España que no hay mucho respeto al artista que está empezando. Solo se respeta al que ya está consolidado. Y en verdad sí que se tendría que tratar mejor al artista. En general, a todo el mundo. Y hablo de mi trabajo, que es lo que conozco. Entonces, sí que es verdad que no se trata bien al que empieza. Entonces, como eres conocido, pues nada. Ya cuando seas conocido ya te daremos un camerino y un de este. Entonces, es más duro en ese sentido. Es más dura la parte de atrás que la parte de escenario. Porque escenario siempre es agradecido. A no ser que lo hagas muy mal. Y muy mal lo tienes que hacer para que sea desagradecido. Pero el escenario siempre es desagradecido. Lo desagradecido es la parte de atrás. De viajar en coche, autobús, a poder coger un avión. Porque ya te entra en el caché. Ahí hay una gran diferencia de tiempo y de calidad de vida. De viaje. Claro, de viaje y de todo. Y eso es lo que se nota más. Lo tuyo también tiene mérito porque no eres de esos cómicos que están expuestos a diario en televisión. Y sigues llenando teatros. Sí, sí. De verdad, ahí sí que es lo que... Ojo, eh. Ojo ahí, eh. Ojo a ver. Es un dato que yo quería... No sé si te había dado cuenta tú, David, pero... Pero yo te lo quiero pasar. No, sí que lo he notado, sí. Pero en verdad sí que he estado muy centrado en eso. A mí me gusta mucho más el directo. Y yo sé que lo que me va a dar de comer a la larga va a ser el directo. La televisión es hoy estás y mañana, ¿no? Y va muy por modas. En cambio del directo, si tú consigues tu público de directo, eso es más para siempre, yo creo. La tele también es agradecida y es muy desagradecida. Entonces, te puede consumir muy rápido. De hecho, este año ya he dicho que no al Club de la Comedia. ¿Sí? Para no... Sí. No va a estar. Siempre te guardo las exclusivas para ti. Y la lanzas aquí como que venga. Te lo dejo. Lo planteamos. Dilo tú. Una exclusiva. David, tengo una pregunta que me ronda en la cabeza. ¿Estarás en la siguiente temporada del Club de la Comedia? Me gusta que me haga esta pregunta, César, porque este año he dicho que no. ¿Qué dices? Te va a sorprender. Exclusiva. 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 Ojo, exclusiva. Ojo ahí. Ponle el carterito de exclusiva. Pero no por nada. O sea, sí que yo estoy muy agradecido al Club de la Comedia y realmente me ha dado todo lo que he podido generar después, como me dio buena fuente en su tiempo. Y yo siento que también he dado mucho al Club de la Comedia. El Club de la Comedia también tiene eso, que son muchos cómicos que hemos dado mucho al Club y el Club nos ha dado a nosotros. Entonces sí que me dio la primera oportunidad y luego me dio una continuidad. Pero sí que creo que ahora me apetece respirar un poco de eso. De hecho, ya el hacer algo de cine ya es salir un poco de un formato en el que ya he dado todo lo que podía dar y lo único sería hacer más de lo mismo, más texto de la misma calidad que prefiero guardarme para teatro. Y luego, a lo mejor el año que viene, pues sí que hago algún Club de la Comedia, si les apetece a ellos. Si no, tampoco vamos a forzar la situación. ¿Y qué tendrían que ofrecerle? ¿Qué le gustaría hacer David en televisión? Pues yo creo que en televisión, a mí ya me apetece ya, si hago algo, presentar. ¿Sí? Presentar algo. ¿Te queréis poner aquí? Sí, pero es que estoy enganchado con el micro. Ah, estás enganchado, no puedes. La historia de mi vida. No puedo presentar. Bueno, la lástima es que el programa se acaba la semana que viene. Ya se acaba, pero luego vuelves. Bueno, depende cómo esté en verano. Ya veremos, ya veremos. Ya te miré en WhatsApp y te lo digo. No, me apetece presentar o cine sí que me apetece, pero si hiciera algún programa sería algo muy mío. Mantener mi línea de humor y que me dejasen libertad dentro de lo que es la televisión, que tienes que mantener unos márgenes. Pero sí, yo creo que presentar. Ya tener un programa o colaborar con alguien casi que me gustase mucho y que hubiese mucha química. ¿Qué sé yo? En Santa Coloma. Sí. En alguna televisión así. ¿Teletaxi, televisión? Sí. ¿El Jaroteo? No lo había pensado, pero si sale el tema sobre la mesa. Oye, pues mira. ¡Parlemna! 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 Y ese amor que tienes tú con la música, eso es una relación... Eso es el amor eterno. Es el amor platónico ejecutivo. Por ahí empezó, ¿no? David Callejón. De hecho, yo quería... Hubo un punto en el que quería separar las dos carreras. Porque lo de humor, en verdad, no era una carrera para mí. Yo sabía que yo era gracioso y que la gente se reía. Pero no sabía que se podía ganar dinero con eso, tío. Y de repente es como... ¿Se puede? Pues venga. Pues genial. No vamos a hacer el tonto. Me voy a San Francisco unos días, ¿no? Me pasó... Unos meses, de repente a lo tonto. Me quedo ahí años. Y ya luego vengo y me gano aquí la vida. No, pero sí que con música pasa mucho más que con el humor, el desagradecimiento. Yo siempre lo aprovecho y hago llamamiento a la gente que aprovechen para descubrir gente. Que hay gente cantando en todos los bares, en todos los pueblos hay un bar en el que traen música y a veces tienen que dejar de hacerlo porque la gente no va y te cuesta una consumición. Entonces ahí te lo gastas en una entrada de cine, pero para ver música en directo a veces te cuesta más porque no lo conoces, pero... Y alguna vez vale la pena, un gran porcentaje de veces. Entonces ya alguien que se sube a cantar para ti ya es un lujo, ¿no? Y si encima estás en Petit Comité, pues ¿cuántos bares no habrá hecho Pablo Alborán o Antonio Orozco antes de saltar ahí? ¿Últimamente qué escuchas tú mucho? Últimamente mucho... Pues últimamente escucho muy poco, la verdad. Pedro Jiménez siempre lo tengo ahí. Eso ya lo sabéis. Ese sí, me suena que... Jiménez con G. Con G. Pedro Jiménez y mucho música americana. John Mayer me gusta mucho. El de las salchichas, el hermano, ¿no? Correcto. El que también se ha ganado bien la vida, lo tonto, lo tonto. El de las salchichas. Sí, sí. De las salchichas ya no canta tanto, ¿eh? No. El último disco estuvo flojo, se ha pasado a reggaetón, el rollo salchicha y todo eso. Vende más, vende más. Vende más. Pues ahora nos quedaremos con... Ahí estamos viendo el videoclip de esa canción que nos dices, David. ¿Y eso qué fue? Hombre, temazo. ¿Eso qué fue? Esto fue un tema que me apetecía mucho hacerlo y de repente Chupa Chuls me pidió una canción. Quería una canción de cachondeo y yo dije que no, que sería una canción alegre pero no de cachondeo. Tú eres un tío serio, en verdad, claro. Yo soy un tío alegre. Estamos contando chistes todo el día. Vamos a estar jajajada continuamente, tío. No, y yo propuse esta canción y a ellos les gustó mucho y hicimos el vídeo. La verdad que se dio poco bombo para lo que era la campaña planteada en principio, pero ahí ha quedado, oye. Pues ahora lo vamos a disfrutar, eso. Yo no descarto yo hacer algún día un conciertaco. Y sí que estoy metido ahora con la música también, componiendo y todo lo demás. Sí, sí, sí. ¿Otra exclusiva? ¿Otra exclusiva? ¿Tienes alguna exclusiva más? Me traigo la exclusiva. ¿Lo digo para no caerme hacia atrás o...? Vale, pregúntalo tú. ¿Y te has planteado sacar un disco? David, ¿te has planteado sacar disco? César, pues estás hoy muy fino con las preguntas porque justo... Sí, me lo traigo preparado aquí. Tío, has sacado justo los temas que... Mira, pues sí, sí, voy a sacar un disco, como te lo cuento, exclusiva. ¿Pero va a salir el disco? Sí, hombre, lo saco para que salga. No lo saco. Lo voy a sacar, pero rápido. Toma, pero no lo escuches. O sea, que va a salir el disco de David Guapo. Sí, y al final eso, no cambio el nombre porque como ya todo el mundo me conoce como David Guapo, ahí lo dejamos. Pero sí que empecé así de nuevo, componiendo un poco a mi aire y hubo gente que sabe del tema. Que esto siempre pasa. Hasta que no te lo dice alguien que sabe del tema, no puedes avanzar. Y te dijeron... Solo que te voy a decir la familia y esto. Bueno, son familia y es una amiga. ¿Qué me vas a decir, no? Pero los que saben de esto dicen que es muy bueno. Entonces, seguramente sí lo saque. Me has colapsado de tanta información, oye. Hay muchas exclusivas, César. ¿Tú tienes alguna que comentar? Que te suelto yo todas. Claro, yo eso, lo único así que te puedo contar es que nos queda una semana para empezar las vacaciones, en mi exclusiva. Pues te voy a preguntar, ¿qué te queda para empezar las vacaciones, César? Me gusta que me hagas esa pregunta. Es como yo también cuando quiero... Porque me gusta, te veo que vienes fino, Dadi, y la gente a lo mejor no sabe que acabamos la semana que viene en la temporada. ¿Dónde vas de vacaciones? Me voy a ir a Japón. Sí. Ahí ya lo digo, si estás cerca igual voy a verte, pero Japón... No te pilla, ¿no? No te pilla de paso. ¿Y por qué Japón? Porque me gusta mucho de Japón la catedral de Japón. Me han dicho que es muy bonita la catedral de Japón. Entre que acaban Sara y familia y que no, ¿no? Voy a ver otra. A ver cómo quedan acabadas. Que no sé yo si habrá catedral de Japón. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Alguna tendrá? Pues supongo que sí. Japón se ha mucho de copiar, ¿eh? Sí. Si hay una aquí, seguro que hay allí. No, pero ¿son más los chinos o los japoneses? No los distingo. Bueno, no, tampoco vamos a meternos en un jardín. Da mucha rabia cuando hay japoneses que van de chinos. Si eres chino, dices, no, pues no vayas de japonés. Pues la vida, tío. David, dile a esa cámara que te vayan a ver este fin de semana Club Capitol. Díselo. Venir a verme este fin de semana o cualquier fin de semana que os pille por aquí en julio o septiembre, mirad en la página web, que es donde sale todo, ahí guapo.com y ahí seguimos en contacto. Y si queréis mandar algún mensaje o tal, o que os pase fotos de César, porque César siempre me manda fotos al WhatsApp cuando está de vacaciones. Yo las iré publicando también para que lo conozcáis un poco más. César Jauregui. Ese gran desconocido que no es solo una cara bonita. También hay un corazón y un viajero apasionado de las catedrales. ¿Lo traías preparado esto o te ha salido del corazón? No, me sale del corazón, ya lo sabes. Mucho más agradecido. Es que bueno, ¿no? David Guapo, te tengo que decir ya porque me has dado tantas exclusivas que tengo que asimilarlo. Estamos saturados. Estoy, sí. Que si cine, que si club de la comedia, no. Que si disco, vente otro día y contamos más cosas. Volveré. Pero que no sean dos años, mancho. No, no, ya vendré antes. Vente hoy. Volveré. Luego, de hecho no me vuelvo y me quedo. Vale, quédate. Venga. Ahí está el vídeo.